Lo nuevecito para la gente de Anissa Producciones Ahí está la gente hermosa que está gozando hoy Ahora, sobre este golazo Primicia No me muevas Primicia, Primicia Con amor y sentimiento Buenas noches, gente cantadora Un beso Los genios ¿De quién? ¡De cuánto! Así es ¡Oyelo bien! Estás ahí con opciones Lo nuevo, lo nuevo Primicia Es para ti, amor Mita linda en el cielo De que se tenga su gloria Sentimiento y inspiración Graviel García Oye esta canción Hoy me encuentro solo abandonado por un amor Que me ha dejado triste Solo con mi dolor Hoy me digo adiós a lo que pasaba con ese amor Porque era muy traicionero Falso, maldito amor Ay, adiós 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 te digo amor Ay, adiós 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 te digo amor Adiós 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 te digo amor Adiós Adiós te digo amor Adiós a la lágrima Adiós a la tristeza Adiós ya no quiero más Sufrir por ti Adiós a la lágrima Adiós a la tristeza Adiós ya no quiero más Sufrir por ti Ay, adiós 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 te digo amor Ay, adiós Adiós te digo amor Adiós 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 te digo amor Ay, adiós Adiós te digo amor Ay, la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Los manos muevan Es correcto amor Una plenicia Adiós Adiós al amor Adiós para siempre Adiós Adiós Y la palma se arriba Con la palma se arriba Arriba, arriba, arriba Adiós Ay, adiós 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 para siempre amor Adiós Yo me voy Piti Si no llamas sobre él Vete con él Te haces mucho daño Ya no, ya no Así, así Esto me ha quedado Chilinos La gente de las vidas Allá vamos La gente cae La gente cae La gente piura La palma se arriba Eso La palma se arriba Eso La palma se arriba Eso Pues ahora sí No cae Eso sí Así mi amor Así mi amor Así mi amor Óyelo bien Hoy me voy Solo abandonando por un amor Que me ha quedado triste Solo conmigo Hoy le digo adiós Hoy le digo adiós Lo que pasaba con ese amor Porque era muy traicionero Falso maldito amor Y como dice Adiós Adiós Amor Adiós Te digo adiós Adiós Hasta nos te digo amor Adiós 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 Te digo amor Adiós Adiós Te digo adiós 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 a las tristezas Adiós ya no quiero más Sufrir por ti Escúchalo Adiós Adiós Te digo amor Adiós Adiós Te digo amor Así es Adiós 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 Te digo amor Oh, oh, oh Inicia con el vecino Adiós al amor Qué tremenda gaseo, tremendo golazo Adiós, adiós, adiós Te vas a...